Ofrenda del sacrificio, ¿de acuerdo? Dirígete al santuario abandonado en el noreste de la aldea Konda. O sea, tenemos que ir... Este es el santuario abandonado del que hablaba. Se ve bastante desolado. Busquemos pistas por aquí cerca. ¿Sí? O sea, justamente está por esta zona. Tenemos siluetas misteriosas. A ver, lo que no sé es cómo irá. Vale, continúa explorando el santuario abandonado. Vale, vamos a ver. Es decir, que si veis por ahí... ¿Cómo desapareció de repente? Si veis por ahí algún cofre que yo ya había cogido, pues no le hagáis mucho caso, ¿de acuerdo? Este vídeo va a ser especial. Otra vez se fue, qué miedo. Vale, por ahí hay más. Vale, hay tres estatuas y ya hemos dejado una silueta detrás de una estatua. Así que ahí se queda, ¿de acuerdo? A ver, aquí... Parece que sus desapariciones siempre siguen un patrón. La estatua de zorro, sí, es lo mismo que la aldea Konda, pero no ve un amuleto en ella o estará oculto. No me digas que hay otro molesto secreto. Somos un gran equipo. De verdad que sí, el jefe de la aldea nos lo contó todo. Espera, aquí hay algunas escrituras. Resguardos sellados en el interior mediante palabras sagradas. ¿Qué significa? También hay otras escrituras. Aunque espero que el sello nunca se rompa, aunque hace muchos años que desapareciste. Si se debe romper el sello para que ocurra la ceremonia de purificación, espero que seas tú quien lo rompa. La tercera línea de las palabras es algo que solías decir muy a menudo en el pasado. Si se trata de mi sucesor, para desbloquear las palabras sagradas no hay un paso más. Hay cuatro espíritus y tres puntas del emblema electro. Hay colocado aquí tres espíritus shikigami guardianes. Solo se podrá proceder cuando todos ellos estén aquí reunidos. Si bien este tipo de seguridad no es tan útil, debería ser más que suficiente para detener a los ladrones de poca monta. ¿Qué? ¿Qué ocurrió? Debemos encontrar una solución. De lo contrario, somos ladrones de poca monta. Bueno, Paimon, relájate. Vale. Esto es lo que pone ahí. Bueno, eh... Ya tenemos dos, ¿veis? Voy a intentar ignorar a esa de ahí. No quiero pelear. Hoy, la verdad es que voy a intentar evitar combates. Lo voy a llegar aquí. Arriba. Que tenemos la otra silueta. Vale. Y ahora... Allí. Detrás de aquel árbol. Si os dais cuenta, tenemos... Otra silueta. Es como que son tres siluetas independientes. Cada una va por un camino distinto. Vale. ¿Veis? Lo hemos conseguido porque aparecen tres cofres. Así que... Bien. Bueno, a lo mejor al estar en la cuenta americana esto va un poco peor, ¿eh? No lo sé. No tengo ni idea de eso. Bueno, un... A ver. ¿Qué hay aquí? Uf, qué cansancio. ¿No crees que yo debería ser el cansado? ¿Podemos no concentrarnos en los detalles? Mmm. Creo que hay un libro dentro. Wow. Es muy difícil de leer. Vale. Esto, si alguien lo quiere leer, lo puede leer. Yo lo leí una vez. Ya lo leí. Pero creo que no logro entenderlo todo. Olvídalo. Consigamos ayuda de un profesional. Ya que estamos lidiando con dioses y demonios. Vamos al gran santuario Narokami. De acuerdo. Pues ahí está. Guía para la ceremonia purificación del cerezo sagrado. Lo que acabamos de conseguir. Y tenemos que dirigirnos... Pues justamente... Ahí. Vale, aquí está Inagi. Hola, viajero. Bienvenido al gran santuario. Si tienes algún problema o simplemente quieres... Bueno, a ver. Le explicas el asunto del santuario abandonado al pie de la montaña. Ya veo. Entiendo la situación. La ceremonia de purificación es un ritual muy importante. Ciertamente hay registros de ella, pero... Los detalles reales del ritual se perdieron. La guía que posees es muy valiosa. Se perdieron... Los fatos están detrás de esto. Si la señora Inagi dice que es importante, deben estar tramando algo. No... Se debe a la mala conservación y también a la humedad y hay polillas. Es una pena. Se perdieron un gran cantidad de registros históricos. La señorita Yai y el señor Iakamisato estaban preocupados por eso. En cuanto a las palabras sagradas, sé un poco sobre ellas. Sí, por favor. Díganos cómo romper el sello del amuleto. Lo siento. Las palabras se usan para que los amuletos no corresponden a un hechizo específico. Son un conjuro creado directamente por el invocador que las pronuncia. ¿Quieres decir que el hechizo lo crea el invocador sobre la marcha? No precisamente. Este tipo de palabras sagradas tienen que seguir algunas reglas. Sí, según los registros históricos, la primera línea representa la condición propia en Inazuma. Algo con la palabra emisario. La segunda es una explicación de la fuente del poder. Por ejemplo, algo así como dango, ramen, novela ligera, etc. Sí, entiendo. Ciertamente son fuentes de poder increíbles. Por ejemplo, en los registros figuran algo así como el Omnioe Kyo. En cuanto a la tercera línea... Pues eso es lo que quieras que sea. Ha pasado tanto tiempo que me temo que nadie puede comprenderla. Entonces, ¿qué hacemos? La tarea que nos encomendó el amigo de la máscara y esa tierra llegarán a su fin. No ha acabado de hablar. Sí, quizás estos dos objetos puedan ayudarles. Esta es la lente de los recuerdos. ¿Recuerdos? ¿Y qué recuerda? Ya que ustedes saben tanto, deben oír hablar del daguerrotipo. Fontaine es quien lo crea y puede grabar imágenes. Hace tiempo, cuando se fundó Ritu, Hiroshi, el líder del clan Hiragi, importó inventos nuevos de otros lugares para demostrar los beneficios de construir un centro de comercio. Por ejemplo, usó un horno de Zenith Naya para convertir una antigua mansión del clan Hiragi en Tenshukaku en una fuente termal, que luego envió como regalo para demostrar su aprecio a su excelencia. Y también usó un espejo para exorcizar demonios que la sacerdotisa Kitsune le regaló al clan Hiragi para crear un daguerrotipo especial en Fontaine, capaz de grabar reminiscencias y recuerdos. También se supone que es una muestra de agradecimiento para devolver todos los favores al santuario. Con el tiempo, el daguerrotipo dejó de funcionar. Únicamente la lente bendecida por la sacerdotisa aún puede ver cosas que ya no existen en ciertos lugares especiales. Extrajimos la lente y le pusimos el nombre de Lente de los Recuerdos. Ya que ustedes vinieron por el cerezo, tengo la sensación de que son confiables. Sé que si se la entrego a ustedes dos, sabrán aprovecharla. ¿Qué objeto tan importante? Deben ser de otra parte. ¿Saben que los lugareños de Inazuma creen que todo tiene alma? Incluso las piedras y árboles poseen recuerdos. Cuando un artículo queda sin un uso durante tiempo, generará un sentimiento de amargura. Por ello, esta lente debe estar en manos de alguien que pueda mostrarle todos los cambios que ha sufrido el mundo en lugar de dejarla acumulando polvo en el santuario. No se preocupe, déjelo en nuestras manos. Cuenta la línea que después de que la sacerdotisa desapareció, su familiar, el zorro terrestre de la isla Narukami, se convirtió en estatuas durmientes ubicadas en muchos lugares. A la espera de que regrese. Si es una pequeña estatua Kitsune de aspecto extraño y las miras a través de la lente, puede que te revele algo nuevo. Que el arconte Electro los bendiga. Gracias, joder. Vale, pues ahí tenemos la lente de los recuerdos para estas estatuas, ¿de acuerdo? Importante ese detalle. Pues entonces, una vez la tenemos, volvamos. Vale, ahí la tenemos, ¿de acuerdo? Y nos la equipamos. Vale, mirad, ¿eh? Aquí tenemos una estatua que brilla. Entonces, la apuntamos... Y aparece esto. Con la lente de los recuerdos aparece algo que no había. Sí, parece que el linaje espiritual todavía se puede usar. Su familia también está aquí, es un buen lugar. Entonces usaré las palabras sagradas para proteger a los amonetos. La primera línea será el nombre del enviado de Narukami. Esa es la primera línea. ¿De acuerdo? Vale, aquí tenemos otra. Estamos de suerte. Sí, Paimon. Vale, a ver aquí, ¿qué ocurre? Bien, si me disculpas, debo irme. ¡Ah, qué frialdad! Mejías rosadas por la mañana, tal. Para mí fue la mitad de un reencuentro emocional. En realidad, quizá más como una cuarta parte. ¿Ya se fue? ¡Qué pena! Bueno, vamos a ver. ¿Qué encontramos por ahí? Aquí tenemos otra. ¿De acuerdo? A ver qué ocurre. Seguir el ejemplo anterior usaré y del lineaje de Hakushin como segunda línea. No soy tan hábil como los hechiceros, después de todo. Eres esa persona que parece muy agradable por fuera. Ah, tanto tiempo sin vernos. Supongo que sigues siendo fría conmigo. Espera, ¿quién eres? Este olor es una de la ceremonia de purificación otra vez. Soy Hanachirusato. No hace falta que lo digas, lo sé. Pensé que ya había regresado, así que eso fue lo que pasó. No se preocupe, señorita. Gusto en conocerla. Ya lo recuerdo. El cerezo sagrado de tú y Raiden... Un momento, a lo mejor la persona que estás viendo no soy yo, sino y oro y disfrazado. Después de todo, señorita, nunca me ha visto, sí. No creo que haya mucha diferencia, si mi memoria no me falla. Ah, eso estuvo de más. Vale, pues por aquí creo que no hay nada a la izquierda, así que... Está nada. Iremos por la derecha. Aquí, por ejemplo, tenemos otra. Así que... A ver qué ocurre ahora. Sí, está decidido. Esta vez la dejaremos ir. Después de todo, no es mi trabajo. Y ella tampoco es un monstruo que intente atacarme, como la haría un guerrero caído. Estoy exhausto hoy. Es como si me hubiera topado con una amiga a la que no veía desde hacía mucho tiempo. La sensación es agotada. Bueno. Aquí en el centro es como que hay un brillo de repente. Curioso. Vale, pues ahora mirad. Aquí tenemos otra. A ver. Con la lente apareció. Este es mi... Espera, no era yo. Este fue su territorio anterior. Esa persona de allí parece tan familiar. Bueno, pues nada. Quedamos aquí ahora. A ver. ¿Qué nos dice? Con qué rapidez el santuario queda abandonado tras perder a su maestra y el incienso. Espero que la barrera dentro de la cueva siga intacta. Ya lo recordé. Parece que pidió que alguien arriesgara una puerta con cerradura por el camino. Vale. Espero que todo siga bien. Cuidadito, eh. Ahí nos han dado una puerta con cerradura al de Aconda. Antes recogimos una llave en el pozo. Vale. Cuidadito con ese detalle, eh. Que eso ya lo habíamos hecho. Y yo en esta cuenta también lo cogí, por si acaso. Vale, entonces. A ver aquí. Solo creo que nos queda este. Esa tipa es una guafiesta. Si algún día tengo un discípulo será una dama alegre y hermosa. Sí, me aseguraré de eso. ¿Qué hay de la tercera línea? Claro, ¿qué tal esto? Rápido, trae el tofu frito. Dado que este es su territorio, entonces debe ser la tierra del linaje de Hakushin. Usaré eso. Vale. Ya tenemos las palabras sagradas. Así que ahora volvemos aquí y las vamos a tener que poner. A ver, observar. Es hora de quitar el sello. La primera línea es en nombre del enviadero Narukami. La segunda frase y del linaje de Hakushin. Rápido, trae el tofu frito. Eso debería ser suficiente. De acuerdo, recoge el amuleto. Entonces ahora tenemos este objeto y tenemos que buscar la barrera, ¿de acuerdo? Vale, ahí está el amuleto. De acuerdo, busca la barrera y la barrera tenemos que encontrar aquí, en este lago, ¿de acuerdo? Pues ya estamos aquí. Utilizamos la llave oxidada y abrimos esta puerta. Vale, entonces ahora seguimos. Ya hemos cogido ese Electroculus y tenemos que eliminar ahora la barrera. Esto es algo que ya hicimos también, parecido a otra cosa. A ver. El tema está... El tema está... Pues no sé. Ajá. Eso es. Vale, entonces tenemos... Dos es solo el del centro. El del centro es dos. El de la izquierda y el de la derecha es tres. Y el de allí también. O sea, solo es dos el del centro. Me he equivocado. Sí. O sea, que este tres. Y aquel tres. De acuerdo, ahora sí, ahora sí, ¿eh? Atentos. Ya veréis. Eso es. No es difícil estos puzzles, realmente. Claro, la primera vez que lo ves dices, hostia, ¿esto qué es? Pero nada, una vez lo entiendes ya es muy fácil. O sea, tampoco sé cómo explicarlo, realmente. Vale, cuidado, vamos a matar a este Pintamonas. Bien. Venga, Diluc. Se acabó. Bien. Uno menos. Bueno, a ver qué pasa. Tienen mi agradecimiento. Otra vez tú. Lo siento, es un hábito mío. ¿Por qué nos estás siguiendo otra vez? Ni siquiera nos saludaste. Debe tener sus razones. Paimon lo siente. Está cansada de tanto flotar. Paimon no quiso ser grosera. No importa. Ya que eliminaron la barrera de este sitio, la ceremonia de purificación está un paso más cerca de ser completada. Muchas gracias. ¿Qué de la ceremonia de purificación del cerezo sagrado? Es igual que la purificación que nos pediste que hiciéramos la última vez. Tenemos una guía de la ceremonia de purificación. La cual Paimon no puede entender. La gente de hoy en día no lo comprende, pero si está escrito en la lengua común. La gente de hoy en día, pero ¿cuántos años tienes? Eh, es de mala educación hacer ese tipo de preguntas. En fin, la purificación es un ritual de depuración. El cerezo del trono de la isla Narukami puede absorber la ponzoña de la tierra. Pero con el tiempo esa ponzoña empieza a acumularse. Si se acumula demasiada ponzoña, el cerezo del trono puede marchitarse. Por lo tanto, cada cierto tiempo es necesario realizar una purificación básica a las raíces. Que están dispersas en cinco lugares alrededor de la isla Narukami montar una barrera. De esta manera obtienen la capacidad de eliminar la ponzoña que hay de la purificación profunda. Cuando se acumula suficiente ponzoña en la barrera es necesario llevar a cabo una ceremonia de purificación. Ah, Paimon entiende. Para la ceremonia de purificación tendremos que usar un amuleto para eliminar la barrera de las raíces del árbol. Es usted toda una experta. Claro, después de todo ya lo hicimos dos veces. ¿Qué eran esos monstruos que parecían samuráis? Así que esa es la fórmula que tienen hoy en día. Son la encarnación de la ponzoña. Después de ser forzados a salir de las raíces por el amuleto se condensan en una forma física. En mis tiempos, quise decir, según los registros en el pasado, una parte de la ponzoña se convertía en kasha. Demonios, perro, jades, negros, monjes, fantasma, fuego, fato, cosas así. Pero no todos eran dañinos para las personas. Los niños del tofu... ¿Qué es todo eso? Ah, la gente ya no conoce a esos monstruos hoy en día. Ahora todos se han convertido en feroces guerreros caídos. ¿Qué ocurrió con Inazuma? ¿Pero qué ocurre si no se realizan los rituales de purificación y esos árboles se marchitan? Según recuerdo, quiero decir, según los registros, hace cientos de años el cerezo del trono casi se marchitó. El mal estaba desenfrenado en aquel entonces. Incluso los mares se tiñaron de negro. El cerezo del trono se consumió toda su energía para absorber todo el mal y la ponzoña y casi murió en el proceso. Ajá, ¿qué pasó? Lo que ocurrió no se lo sé con certeza, lo siento. El problema parecía haberse resuelto. Alguien había realizado la ceremonia de purificación. ¿A dónde deberíamos ir a continuación? Se eliminaron dos barreras de raíces, así que a continuación ya hicieron suficiente. Deben estar cansados y con hambre, así que prepararé... Preparé algo de comida. Espero que les guste. ¡Wow! Se ve delicioso. Aunque lleves una máscara es la mejor... ¡Miko de Inazuma! Que lo disfruten. Vale, de un panquete que se ve delicioso. Uf. Toda una delicia. Bueno, ahora que Paimo lo piense, aunque comemos mucho, siente como si no hubiera comido nada. Señorita de la máscara, ¿no habrá usado magia? ¿Envenenado la comida? ¿Cómo podría hacer semejante atrocidad? Parece muy sensible a todo lo que sea mágico. En fin, no se preocupen. Esta comida está hecha con magia que aprendí de los tanukis. Absolutamente inofensiva. Por lo general... Por lo general... El motivo por el que los invité a comer una comida tan sospechosa... Quiero decir, tan deliciosa es para que me ayuden a curar el resto de las raíces. En el bosque Shinju están los amuletos y las raíces que debemos purificar. Y en lo profundo del bosque parece que se encuentra un viejo amigo mío. Fue hace tanto tiempo que no sé con certeza si me recuerda. O incluso si me residente. No puede moverse libremente. Tampoco puede comunicarse con la gente. Después de ingerir esto, deberían poder comunicarse con él. Quizá mi amigo pueda hacerles de ayuda, aunque sea un poco. Es por eso que lo hice, por el bien de la ceremonia de purificaciones. Y ha demostrado en dos ocasiones su honor, compasión y habilidades. Por el bienestar de esta tierra no se tendrán ahora o sí. Ya que el amigo de la máscara lo dice, terminamos lo que empezamos. Eres fácil de engañar, Paimon. Oye, ¿cómo puedes decir eso? ¿Qué de las otras raíces? Además, en el bosque Shinju hay una raíz de árbol en un lugar llamado Araumi. Me pregunto si aún vive gente ahí. Hace mucho tiempo que no visito ese lugar. La última raíz está fuera de la Residencia Camisato en la playa del noreste. Ahí hay una cueva y las raíces están dentro. Dejo en sus manos la ceremonia de purificación. Hace un instante en el santuario vimos a alguien ahí igual que tú con lente de los recuerdos. Se llamaba Hana Chirusato. Un momento, ¿no eres tú? En efecto. Se siente engañada, Paimon. Lo dijo desde el principio. Entonces, ¿qué fue todo eso? Yo, lo siento, nunca quisiera ocultarlo. Eso es lo que nunca tuve la oportunidad de explicarlo. Y ahora tampoco es el momento, lo siento. Bueno, de acuerdo. Cuando tengas tiempo, explícalo. Sí, sí. Venga. En cuanto a la lente, se refieren a... Repites la historia que contó Inaji Otomi. Ese espejo, Hiroshi, el... ¿Qué pasó? Ay, ¿dónde están mis modales? Les pido disculpas. Por favor, cuiden bien de esa lente de los recuerdos. Se trata de un objeto muy perfiado. Es muy valiosa. Hay pequeñas estatuas de zorros en muchos lugares. Se les llama Kitsune Terrenales. Con la lente de los recuerdos, puede evocar escenas del pasado allá donde se encuentren. Si les resulta útil para sus aventuras, no duden en usarla cuando quieran. Le daremos un buen uso. Úsela bien y protejanla. No la rompan ni limpienla con frecuencia. ¿Entendido? Ahora les pido disculpas, pero debí irme. ¿Cómo nos encontraremos? Si el cerezo conociera el dolor de la separación, se quedaría en el mundo para siempre. Nuestros destinos están entrelazados, como el de unos pétalos de cerezo que vuelven a juntarse. Hasta nuestro próximo encuentro rezaré por su éxito en el pozo de la aldea, Konda. Junto al lado. Justo al lado de las raíces del derecho del trono que purificaron. Les deseo lo mejor. Qué bonito. Vale, pues ya hemos superado ofrenda del sacrificio. Bueno. Ahí están las recompensas.